Presentamos Vicuña al día Con Rafael Vera Castillo Una grata conversación con nuestra primera autoridad Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Panorama Informativo, es importante Vicuña al día Sí, señor Conversación necesaria para hablar de todo Lo que sucede en la comuna y de lo que ha sido El acontecer, partamos de inmediato Alcalde, pero después nosotros nos alargamos y el tiempo Se nos va, día domingo Día histórico para la comuna de Vicuña Con un proceso que no se había hecho Nunca antes, que es Poder hacer esta consulta ciudadana Por parte del municipio y escuchar Directamente a la comunidad Cristian, la verdad que como tú dices es un día histórico Es la oportunidad que los municipios nos hemos Dado de no esperar efectivamente Que el ejecutivo, que el que habitualmente decide esto Cuando hablo del ejecutivo, hablo del presidente Hablo de los ministros Somos los municipios Lo que hemos escuchado a la gente Y hemos entendido que la gente quiere expresarse Y si es verdad que hemos apoyado Muchas de sus marchas No la destrucción, por cierto Nosotros hemos entendido, los alcaldes de Chile Que es mejor que preguntarle a ellos Darles una gama de alternativas de preguntas Y que ellos nos respondan Entonces cuando el presidente O cualquiera de los actores Dude De efectivamente De qué es lo que la gente quiere Esté clarísimo A la gente se le preguntó esto Y respondió esto Creo que eso es lo mejor Es la forma Porque hoy día De una misma realidad El presidente Manda Un mensaje de ley Al ejecutivo El ejecutivo Tiene dos sectores Uno es de oposición Y otro de gobierno El de gobierno No está muy de acuerdo Con las indicaciones Que hace su propio presidente Y el sector de oposición Considera que son insuficientes Entonces nadie está de acuerdo ¿Por qué? Porque el presidente Interpreta de una forma La derecha Interpreta de otra Y los otros sectores políticos Interpretan de otra Entonces La forma En que no hay una interpretación En que la gente se pronuncie Que es lo que desea Es justamente Mediante el sufrajo Universal Que en esta oportunidad Va a tener No solamente la posibilidad De que todos voten No es obligatorio Es una obligación moral Yo tendría que decir Cuando hay gente Que ha perdido su vida En las calles Para conseguir ser escuchada Que efectivamente Hay gente que hoy día Teniendo la posibilidad No lo haga Sé que hay un nivel De desinformación Muy grande Y este nivel De desinformación Es muy grande Por varios aspectos Primero Porque cuando se realizan Las elecciones en Chile Hay un mes de campaña Donde todos los medios De comunicación Hablan sobre el tema Donde efectivamente Hay medios de comunicación Todos Que hay una franja electoral Donde se da a conocer La información Donde efectivamente Hay palomas Hay publicidad pagada En términos de esto Nada de eso Hay en esta elección Por ende La información No es tan Certera Como nosotros Podríamos desear ¿Por qué no es así? Porque el Poder Ejecutivo El Presidente de la República Ha colocado cero pesos En esta elección Los recursos son municipales Y de hecho El voto nacional En el caso De la región de Coquimbo Es financiado Por la cuota Que entregan los municipios A la Asociación de Municipios De la región de Coquimbo La Asociación de Municipios De la región de Coquimbo Es una institución Que me toca el honor De presidir En la cual Los 15 municipios Que son de esta región Están en esa asociación Y nosotros Hemos mandado Con recursos propios A imprimir el voto nacional Y que lo que han hecho Los municipios Han impreso El voto regional Que va sumado Al voto comunal Y esa ha sido La responsabilidad De los municipios Todo el proceso De instalación De mesas De urnas De papel De todo lo adicional De plumones De lápices Todo es financiado Por los municipios Inclusive En las elecciones corrientes A los vocales Bueno Se les obliga Pero se les paga Una cantidad de dinero Por participar Del proceso electoral Más de alguien Que esté viendo la tele Me va a decir Yo fui vocal Y no me pagaron nada Bueno Ese es un lío Que tiene que resolver El gobierno Porque el compromiso En la Tesorería General De la República Está el chiquecito O a lo mejor Se lo descontaron De una deuda que tenía Y le abonaron su dinero Para pagar esa deuda Pero bueno En esta elección No hay ni un pago Porque el gobierno No nos entrega Ni un peso Para realizar la elección Pero nosotros Hemos creído En los voluntarios Y es por eso Que hemos colocado Tanto en la página Del municipio Como en la oficina De parte La oportunidad De inscribirse Para ser vocal Aquí no le pedimos Aquí no le pedimos Nada más Que sea elector De la comuna De Vicuña Si es que Quiere ser vocal Nosotros también Hemos preparado Una cantidad De funcionarios Municipales Que si faltan Efectivamente Vocales Van a haber Funcionarios Municipales Que van a estar Trabajando Trabajando Para efectivamente Para que el proceso Electoral Se haga de muy buena forma Si hay alguien Que no se ha inscrito Y ese día llega Y quiere ir de vocal Si se presenta Muy tempranito Antes de las 8 de la mañana También podría ser vocal En el municipio En el lugar de votación Directamente Pero tendría que ir Con una base Ya haber estudiado Efectivamente El voto El sistema electoral Y cuando llegue Decirnos Efectivamente Yo sé ser vocal Porque antes He sido vocal O porque estudié Para esto Y se puede presentar A la misma mesa Pero antes De las 8 de la mañana Después de constituir Las mesas La verdad es que No se van a recibir Más ellos vocales Porque la verdad es que Las mesas ya van a estar Constituidas con la cantidad De vocales ¿Dónde se vota Cristian? ¿Usted sabe? Usted cuéntemelo Yo quiero que le cuente En el mismo lugar De votación de cierre En la misma mesa ¿Y qué pasa con los menores De 14 años Que van a votar En esta elección? O sea Los mayores de 14 Es primera vez En la historia Que los mayores de 14 años Pueden ser parte De las elecciones Que tomó Yo soy mayor de 14 años Y voto hace mucho rato Sí Pero tiene Entre los 14 y los 19 Estamos hablando Que son los que no aparecen En el padrón oficial Los que no han votado nunca Porque alguien me va a decir Pero si los de 18 años Votaron Lo que ocurre Es que el padrón Que nos mandó El gobierno Es el mismo padrón Del año 2017 El 2017 Un joven ¿Qué edad tenía? Cualquier edad Pero los que estaban A punto de votar 17 años Los otros que estaban A punto de votar 16 años Después de dos años El de 16 años Tiene 18 Y el de 17 Tiene 19 Por derecho propio Puede votar No hay que inscribirse Pero en el servicio electoral Nos mandaron A todos los municipios De Chile Un padrón Que es el de la segunda vuelta Del 2017 Como ya dije Por lo cual Ellos van a votar En un padrón especial Que se les va a hacer A los de 14 A los de 15 A los de 16 A los de 17 A los de 18 Y a los de 19 Y en ese padrón especial Efectivamente van a poder votar Los hombres Los vamos a ubicar En el colegio Lucila Godoy En una mesa especial De menores Y las mujeres Van a votar En una mesa especial Para de 14 a 19 Que va a ser En el liceo Carlos Roberto Mondaca En esta lo voy a sorprender yo A ver Si usted Que en el 2017 Votó en otra comuna Y entre el 2017 Y la fecha Se cambió De local de votación A Vicuña También va a poder votar En esa misma mesa Se va a comprobar A través Del CERVEL A través del sistema De que efectivamente Está inscrita en Vicuña Y también va a poder votar En esa mesa Para quienes Hicieron el proceso De cambiarse Durante este periodo Así es pues Para que se busque La participación Eso es muy interesante Pero sobre este último punto Se tiene que certificar Por el ministro de fe En la mesa Que le comprobaron Que vive en Vicuña Y la forma mejor De comprobar Es meterse al celular La mayoría tiene internet Y que el celular Diga Que esa persona Está inscrita en Vicuña Y que voten tal y cual Pero tiene que estar Inscrita ya en Vicuña Sí pues no puede No va a estar Inscrita en Vicuña Exacto Si aparece en otra parte Del país No tiene ninguna opción De votar Así es O sea Porque hay gente Que ha llegado A nuestra comuna Pero que no ha hecho El papel en el Cervel Y si es verdad Que en el padrón No sale Si aparece en el registro Nacional Aparece efectivamente Con el nuevo domicilio Y ahí podría votar En esa mesa De 14, 19 años Alcalde Bueno Nos tocó Ahí está Una parte De lo que fue La capacitación De los vocales Son tres votos O sea Es un proceso largo Es distinto A los procesos anteriores Porque en los anteriores Uno vota por el monito Nomás Que está ahí En la persona Y lo que representa Ese monito Por hablarlo de las palomas Y no lo digo En forma peyorativa Bueno Uno también ha sido candidato Entonces también Estuvo metido En algún monito Pero ahora son preguntas Entonces No es por una persona Es por una idea Por una visión de país Y lo hablábamos con ellos Y decían Esto es complicado Pero saben que Ustedes están En un tema histórico Siempre las políticas públicas Se definen Por encuestas Por ejemplo Y capacitamos A 130 vocales Algunos de ustedes Me han preguntado Ninguno 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 había sido llamado Por la Research La CERC La CEP Ninguna Ninguna encuesta Entonces Hay que darse el tiempo Son tres votos distintos Uno nacional Uno De políticas Para realizar políticas nacionales Y uno comunal Entonces hay que Darse el tiempo De poder ir a votar Y facilitar La participación Bueno Nosotros vamos a hacer Todos los esfuerzos Ya que hemos hecho Y vamos a seguir haciendo esfuerzo Económico Y de toda índole Tiene que ver con El esfuerzo que hacen Nuestros funcionarios municipales Porque una decisión Del alcalde Es Ok Votemos Pero esto hay que llevarlo acá Por ejemplo La gente de los pueblos más aislados Se aguanta Varillar Chapilca Va a haber locomoción Si va a haber locomoción Y probablemente Dos o tres vueltas Durante el día Se van a publicar A más tardar el día viernes Entiendo El horario Donde el transporte Los va a mover O sea Esto va a significar Ya Sale a las nueve de la mañana Sale a las doce del día Sale a las tres de la tarde Por dar un ejemplo solamente En esos tres horarios Va a estar en un punto Y eso significa Si por ejemplo En Guanta estuviera saliendo A las nueve de la mañana Que a lo mejor puede salir A las ocho o a las siete Pero por ejemplo Si sale a las nueve En quince minutos Va a estar O en diez minutos Va a estar en Chapilca Y después En otros diez minutos Va a estar en Varillar Entonces Se corre el horario Y pasan a buscar La gente de sus pueblos Lo mismo Lo mismo Lo mismo para el sector De La Rayana La Galera Marquesa Talcuna Situación similar Ya estamos coordinando Con los vecinos La viñita Son poquitos A lo mejor mandar un furgón Bueno Lo vimos con su presidente De la junta de vecinos Que nos indicara Para cuánta gente Necesita movilizar De la viñita alta Y nosotros vamos a tener Las condiciones Él decía Yo tengo mi caminete Y lo voy a colocar Al servicio Pero a lo mejor Necesitamos más Bueno Ese tipo de cosas Son las que vamos a ver Ya Como se llama En situ Para solucionar el problema Pero como les dije Desde ayer Ya está la publicación En qué horarios Efectivamente Van a moverse La movilización Y los votos También están publicados En todas las plataformas En todas las redes Se ha ido Generando también Se ha repartido El voto comunal Para que la gente También lo vaya Lo vaya a conocer Hemos hecho un esfuerzo grande Que finaliza justamente Hoy día De hacer un puerta a puerta Entregando Ojalá al 100% De las casas De nuestra comuna Entregar un voto Para que la gente Los pueda leer Los pueda ver Y pueda conversarlo Con su familia Y no sea una sorpresa Cuando lleguen a votar Yo insisto Sobre esto Sobre los temas De consultas Todos tenemos Opiniones diferentes Pero lo importante Es que la gente Ojalá se interiorice Y tenga Una participación Yo creo Que uno de los votos Más difíciles Es como creamos La constitución El gobierno O sea La decisión De los municipios Es colocar dos alternativas Nosotros como municipios Colocamos cuatro alternativas En el voto local Pero es una decisión Difícil Hay Alguien dice No Ojalá sean representantes Representantes del pueblo Y a mí me parece bien Pero los diputados Son representantes del pueblo Si alguien me dice La gente me dice Ah pero Representantes del pueblo Bueno Pero que no escojamos Entonces Representantes Que cometan Los mismos errores Que han cometido Los parlamentarios Aunque yo Les voy a tirar Un salvavidas De plomo Ojo Que los parlamentarios No tenían Los curos Necesarios Para poder Legislar Sobre estos temas El congreso Establece En la mayoría De los casos Dos tercios O cuatro séptimos Entonces Un curos especiales Ningún sector Tenía ese curos Por ende Era muy difícil Lograr Efectivamente Acuerdos Hoy día Cuando el país Ya se salió A manifestar Es más fácil Llegar a cuenta Alcalde Bueno Es una fiesta El votar Siempre es una fiesta Más allá Cuando Un candidato Está mucho más nervioso Pero ir a votar Ir a sufragar Ir con el lápiz Ir a expresar su opinión En una fiesta Y en esta posibilidad Yo me imagino Y se va a dar Que vaya La abuelita Con su hija Y con su nieta Incluso ahora Para ir a votar Pueden ir en familia Va a ser muy bonito Esta es una fiesta Yo en la mañana Voy a estar todo el día En mi comuna Y pido disculpas Porque en la tarde Tendré que ausentarme Me voy a la serena Yo estoy a cargo De todo el proceso electoral De la región Por ser el presidente De los alcaldes Y nosotros Tenemos un centro De cómputos De toda la región Y tengo que estar ahí Entonces Bueno en la tarde Me concentré Pero durante la mañana Espero que funcione De la mejor forma Este proceso Entiendo Lo que yo mismo Acabo de indicar Al principio De esta conversación El grado De poca información Que existe Que es por las razones Que acabo de señalar Pero es la oportunidad Para que la gente Consulte a cualquier persona De su familia Que lo entienda Que sepa sobre los votos Están en todas las redes sociales En todas las webs Están el tema de los votos Para que la gente los conozca Y efectivamente Estamos haciendo el esfuerzo De entregarlo puerta a puerta Así que la verdad Es que solo depende De los vecinos De ir a votar En este momento histórico No es obligación legal Pero para mí Es una obligación moral Ojalá que la gente Acompañe el proceso Porque en todo Chile Van a estar votando En ese momento Hay lugares que han hecho El esfuerzo De hacerlo por internet Pero también ha habido fracaso Ha habido dolo Entonces nosotros No queremos manchar Este proceso Con que el día de mañana Se nos acuse De que efectivamente El sistema no funcionó Y que la votación Queda nula Por ejemplo El caso de Maipú Tremendo municipio Donde bastaba Inventar un RUT Para ingresar al sistema O sea con eso Ya se desvalía Todos los resultados Que aparezcan Desde la consulta Salió en la televisión En todos los medios De comunicación Y bueno suspendieron Ese proceso Por lo menos en términos De como se llama Informático Y la verdad es que yo Siempre tengo temor Hasta los ositos Podían votar en Maipú Si Fíjate que en Alemania Una de las democracias Más estables del mundo Una de las elecciones Hace un par de años atrás Justamente hubo fraude Electoral Entonces La verdad es que Es agotador Es difícil Hay que hacer cola En algunas oportunidades Filas Pero la verdad es que Hay que ir a votar Hay que ir a votar Aprovechemos esta oportunidad Que los municipios de Chile Nos damos Yo feliz como presidente De la asociación Que 15 municipios de la región Hayan aceptado la invitación Que le hice Habían 3 municipios Que no querían Logré convencer Los que efectivamente Participaran del proceso Y considerar Que no todas las municipalidades De Chile Hay votación Hay algunas que no hay La gran mayoría Si hay Pero hay un número importante Un 20 Y 25% En Chile Que no se va a votar Entonces Esta decisión Que hemos tomado Los alcaldes De la región De Coquimbo Hay que aprovecharla Y hay que ir A la urna A manifestar De 8 a 5 de la tarde Entonces todos los invitados Así es Cambiamos un poquitito de tema Crucemos un poquitito Hacia el otro lado De la cordillera El alcalde participó Además en su rol De presidente De la asociación De municipios Y en el rol De alcalde De Vicuña Incluso con un grupo De concejales Participó En el cambio De mando Del gobernador Sergio Uñac Quien vuelve A asumir La primera Ser la primera Autoridad De una provincia Vecina Y tan hermana Como la de San Juan Discurso Encendido El del gobernador Donde reconoce Que el túnel Se paraliza Por razones políticas Pero ahora Se pretende Con Fernández Empujarlo nuevamente Bueno, así es Partiste por un tema Venso Pero sí La verdad es que Para nosotros Es muy importante Lo que pasa Al otro lado De la cordillera En términos turísticos En términos culturales En términos De lo que hemos venido Construyendo Los últimos años Valoro Que cuatro concejales Han podido acompañarnos Ellos participaron De diferentes actividades De la asunción Del intendente De San Juan Y a su vez De esta actividad Con el gobernador Los gobernadores En democracia Y en sistemas Donde el gobernador Es escogido Por la ciudadanía La verdad es que Tienen un rol Protagónico increíble Uñac Es un rockstar Lo he dicho muchas veces Él sale a la calle Y la gente No lo deja caminar Veo pasar La autoridad Gobernador E intendente Aquí en Vicuña Y no pasa En la Serena No pasa eso Muy por el contrario Habitualmente Cuando pasan La gente se pone a hablar Y no bien En el caso De la autoridad De San Juan La verdad es que Es un rockstar Como De los más grandes Que a lo mejor Hay en la Argentina La verdad es que Él dijo en su discurso Un discurso De 40 minutos En los cuales Él señaló Cuáles eran los grandes desafíos Cuál era la cuenta pública Lo que había hecho Los cuatro años anteriores Y señaló De que el túnel de Agua Negra Había sido detenido Por razones políticas Y que la verdad es que Hoy día con la presencia De Alberto Fernández Nuevo presidente de la República Ya en ejercicio de la Argentina Este presidente Se había comprometido A destrabar este tema A conversar con su par Sebastián Piñera A decirle Que la conversación Con Macri Ya no iba Y que efectivamente Que el túnel de Agua Negra Era de profunda importancia Para la Argentina Y que efectivamente Se había No recuerdo Si el 2007 O el 2008 Se había firmado Por ambos congresos Y por ambos presidentes De la época Se había firmado La decisión De construir el túnel Y que lo iban a hacer Entonces La verdad es que Muy muy contento En la comunidad Al escuchar esto Los sanjuaninos La gente no lo sabe Hay algún sector Que lo conoce Pero Los que han ido Sanjuan Cuéntenlo por favor Para que no lo cuente yo Efectivamente Es increíble El cariño Que siente por nosotros El deseo De visitar Vicuña De visitar La Serena Es total De hecho En estas 48 horas Relámpago de viaje Que hice Más de alguno Me decía Por Dios Alcalde Nos jodieron las vacaciones Eso alcalde Porque uno Era la agenda protocolar Que quiera participar De estas actividades formales De cambio de mando En Raus Así es La noche Bueno Ese día llegué Me cambié de ropa Y fui a Raus Ahí donde estuve Presentando la municipalidad Bueno En la ciudad capital De San Juan San Juan Firmó convenio Como presidente De su asociación De municipios También con la universidad Nacional de San Juan Con los municipalistas De San Juan Pero se dio tiempo Además de hacer Difusión turística Fue a los medios De comunicación Fue a la radio Lo entrevistaron Del diario Lo entrevistaron De la tele Y haciendo una pega Que le corresponderían A otros Para decir las cosas En naturo O a otras instituciones Del estado Porque el San Juan Hoy día no está viniendo Y uno está viniendo Por miedo No porque no quiera Y desde el 19 20 de octubre Desde hace más de un mes Hasta que empezó A bajar su reserva Y era Cosa de Decir Chuta Hay que hacer algo Y usted fue Y en los medios de comunicación Lo que decía Oye Mira Las cosas han ido bajando No se ha atacado A ningún turista argentino Y de ninguna nacionalidad Porque uno de los temores Que decía De que estaban apedreando Los vehículos con placas argentinas Lo que no es verdad Pero entonces Se empieza a creer A crear un ambiente Que no es real Es verdad Había protestas Es verdad Había comazones Pero ninguna de estas Tiene ninguna Ninguna Vinculación Efectivamente Con que sea argentino Chileno O que se quiera atacar Un turista o no O sea Tiene que ver Con las manifestaciones Que se han ido generando Y con una lucha Que hay entre las policías Y los manifestantes Pero no han estado Los turistas de por medio En este tipo de situaciones Explique esa situación Primero que nada A la autoridad Y hablo de Vicuña Que Vicuña No ha pasado Lo que viene en la televisión Bueno 30 minutos en televisión Es mucha plata Y estuvimos ¿Cuántos? Veintitantos minutos En televisión En Canal 13 De Argentina Y la verdad Que nos entrevistaron Y explicamos justamente esto Invitamos a la gente A participar Les conté De que su moneda Vale un poco más hoy día Yo hace un tiempo atrás Cuando fui El cambio era 12 pesos chilenos Por un argentino Y hoy día 18 pesos chilenos Por un peso argentino ¿Qué significa? Que se ha ido fortaleciendo La moneda argentina A su vez El tema del dólar Que estuvo para ellos Muy complicada En un minuto Porque se desvaluó De gran forma Ellos no han logrado Sostener La caída del dólar Y hoy día Está aumentando Está aumentando Y ante eso Usted me está vendiendo Una mano por si ¿No suena bien? No, no suena bien Seguimos un poquitito Para poder cambiar Ahí las pilas Está ahí Cambiando las pilas Entonces hoy día El dólar Por dar un ejemplo Ha bajado en Chile Hoy día Está el dólar Perdón Más alto en Chile Pero se ha desvaluado En la moneda chilena Y la moneda argentina Ha ido recuperando Su estándar Eso significa Que hoy día Lo que ganan Les funde más En Chile Que lo que les fundía Hace seis meses Eso es muy relevante Para ellos Y además Que los precios Han bajado Porque como Las reservas Han ido suspendiendo Los precios Son más baratos Y eso ya Como que Ah, mira O sea, puede ser Y así se los planteó Usted al cangre Es una oportunidad Incluso para ellos Para venir Y gastar menos dinero Y que su moneda Le cuida más Y si alguno Le tenía miedo A la serena Que se quedara A dormir Hoy en Vicuña Y vas a ir a la playa Todos los días Vas a la playa Y vuelve Toda la tarde La disfruta en Vicuña Con todos los panoramas Que existen hoy día en Vicuña Así que la verdad Es que fue muy notable Tener tantos minutos Para poder hablar Del turismo de Vicuña A su vez También lo hicimos En un diario Y a su vez Tomamos la decisión Y la definición De poder hacer Dos programas Chiquititos Tenemos ahí Gente que lo puede hacer Antes de Navidad Y antes de Año Nuevo Por un canal de televisión Por un programa Bien prestigioso Que tiene que ver Con las comidas Nosotros lo tuvimos A Mauricio Y que nos estaría apoyando En hacer dos programas Que es muy visto Ese programa Hablando de Vicuña Y la serena Para Bueno Publicitando los lugares Los hostales Los hoteles Las piscinas Los campings Todo lo que hay Y diciendo Y diciendo de antigüedad De la seguridad Incluso haciendo programas En la calle de noche Lo conversamos Para que la gente Se dé cuenta De que la noche En Vicuña Es el lugar Más tranquilo Y más apacivo Y que no tienen Que tener temor Absolutamente A nada Entonces Nos estuvimos proyectando En el desarrollo Del turismo Y apoyar En la iniciativa De nuestros pequeños Y medianos empresarios Que hacen los esfuerzos De seguir manteniendo Una buena oferta Pero tú Tocaste el tema Y disculpa Que te lo precise Más que nada Que lo ahonde En el tema De los convenios Que firmamos Que creo que fueron Súper potentes Primero en la Universidad Nacional de San Juan Este es un beneficio Para todos los vicuñenses Para todos los serenenses Para todos los vecinos De la región Pregrado Posgrado Inclusive Con algunos Productos Que pueden salir De algunas investigaciones Que no haga la universidad Por ejemplo Yo colocaba el ejemplo El turismo Y ver cómo Lo materializamos Eso es un Convenio muy bueno Porque si es verdad Que el municipio Tenía un pregrado Firmado con la Municipalidad De San Juan Hoy día Como presidente De la asociación Todos los habitantes De la región Van a poder estudiar Gratis En estas dos líneas Y por otro lado Firmamos con el Sindicato de Municipalistas Ya mía Y cuando me parece Que la gente No escucha O es malintencionada O no entiende Cualquiera de las anteriores Porque cuando subimos La información Alguien dice Mire Cómo se están ayudando Los municipales Y por qué Este beneficio No es para el resto De la gente Tendremos que precisar Que es un sindicato De municipalistas De los funcionarios Municipales De la provincia De San Juan Ellos Accedieron a firmar Su primer convenio Que hace más de 12 años Que no firmaban un convenio Su primer convenio Lo firmaron Con el De la asociación De la asociación De municipios Para favorecer También el desarrollo Del turismo Porque eso es lo que Están haciendo Desarrollar El turismo De San Juan Y que los funcionarios Municipales Y sus familias Puedan ir A utilizar Este hotel Que más o menos Va a salir Como 10 mil pesos En la habitación O sea Muy muy barato Un hotel De tres estrellas De gran nivel No es un local De mala muerte Y por ese valor La verdad es que No sé En Argentina Cuesta 35 mil 40 mil pesos Un hotel De similares Es característica Ellos van a cobrar Algo así Como los 10 mil pesos ¿Por qué No se lo abren A la comunidad? Porque la verdad Es que la intención De ellos Es ganar dinero Pero Para promocionarlo Hacen este convenio Y nos ofrecen Este beneficio A nosotros Igual creo Mire voy a hacer Una barbaridad Porque después Por las palabras De uno ¿Estás seguro Alcalero? Va a quedar amarrado Yo creo Que los grupos Folclóricos Que los clubes Deportivos Que aquellas instituciones Que participen Podremos en su minuto Ya que yo soy El que firmo Hablar con el secretario Ejecutivo Y decirle Estas son organizaciones Por ejemplo Hay clubes deportivos Que hay funcionarios Municipales Hay un funcionario Y hay 50 Que son del club Pero bueno Lograr de esa manera Que esas instituciones También salgan favorecidas Alcalde Nos queda Para variar Un poquito tiempo Pero ya se iniciaron Además las actividades De navidad Hemos podido ver El puente Que está iluminado Ahí muy bonito Se han colocado Algunos arbolitos Ya Se han arreglado Algunas calles Hoy día en la noche Tenemos un encendido largo Ahí en el sentido del árbol Y bueno Y además Está la fiesta navideña Que también Ya se han ido realizando Así es De partida La fiesta navideña Que hacemos nosotros Como municipio Que el día jueves En la mañana Estuvimos con los párvulos El jueves en la tarde Estuvimos con los alumnos Del sector urbano Y el día viernes Estuvimos también En el mismo lugar En el parque Los Pimientos Con los de rural Y por qué Esto tiene sentido Habitualmente Para precisar aún más De Huanta A Vicuña Estaban Con lo urbano Y lo rural Solamente era Desde el tambo Hacia abajo Todos los alumnos Que estuvieron En colegios rurales Les tocaba marquesa Y si es verdad Que hemos contado Con el apoyo Y la complacencia De la verdad De esta media luna Que nos facilitaba Estas piscinas Más de alguien Nos planteó Dijo alcalde ¿Y por qué Nuestros niños Al igual que Los demás niños No pueden estar En el parque Los Pimientos? Y esto genera Genera efectivamente Una imposibilidad De poderlos tener A todos el mismo día Y significa Traer transporte Pagar transporte Utilizar los vehículos Municipales Pero decidimos Definitiva Si hacer el esfuerzo Y es por eso Que el día miércoles También en el parque Los Pimientos Estudieron los niños Del sector rural De más abajo Que bueno Y van a Encendidos de árboles Que efectivamente Usted lo señalaba Que hoy se enciende Así que Actividades navideñas También Y las juntas de vecinos Hacen muchas actividades Navideñas Que nosotros apoyamos De diferentes formas El Team Fantasía Por Dios El Team Fantasía Que son las funcionarias Municipales Que se disfrazan Que bailan Que tienen dinámica Bueno Ellas han hecho Un trabajo maravilloso Y lo van a seguir Haciendo en los próximos días Apoyando No todas Porque es imposible Están en todas las actividades Hay más de 80 Actividades Que se realizan En la comuna Ellas participan A lo largo de 25 30 actividades Y sin lugar a duda El esfuerzo Que hacen nuestras funcionarias Después de su horario Es increíble En los fines de semana Entienden que la navidad Tiene un sentido Muy especial Y que efectivamente Tienen que jugársela Para que Para que esta navidad Sea diferente Ojo que al lado Del árbol navideño Tenemos una sorpresa ¿Sí? Un regalo ¿Hay un regalo? ¿Hay un regalo? ¿Para mí? ¿Ah? Para todos Para todos Y ese regalo Bueno Lo van a ver De mejor forma Justamente El día del encendido El árbol Conjuntamente Con eso Van a ver Villancicos Y la gente Va a decir Pero si esto No se había hecho Nunca Que nuestro deseo Es efectivamente Cada día Superarnos Cada día Hacer mejor las cosas Cada día Que la experiencia Que hemos logrado A través de estos años Poderla llevar a cabo Y poderla entregar Mayor satisfacción Justamente A nuestros niños Que tanto se lo merecen Ya vamos a verlo Para no adelantar nada Porque sorpresa Vamos a ver Vamos a recibir Un vasito de agua Muchas gracias Y vamos a esperarlo Para Para ver En qué constituye Esta sorpresa Estarla comentando Es un regalo Es un regalo Es un regalo Este sábado Lo van a descubrir Muy bien Hoy día Hoy día es la nochecita Así es Alcalde Bueno Listo entonces Para el encendido Para ir a votar mañana Para ir a sufragar Que tenga una muy buena semana Y que este proceso De participación Histórico Volvemos a insistir Sea entendido Por la comunidad Vaya Y sufrague Y podamos conocer La opinión De cada uno De los vicuñanos Mira si tú me permites Es de un profundo Egocentrismo Lo que voy a decir Y más de alguien A lo mejor le va a parecer mal Pero no puedo dejar De plantar la satisfacción Que cuando En las tres asunciones De cargo Cómo se refirieron Al alcalde de Vicuña A la autoridad Y cuando hablo Del alcalde de Vicuña Me imagino Que estamos hablando De toda una comuna Hoy día desconocida Respetada Me lo decía Posteriormente No en un acto Me lo decía Que aún no asume No hace la actividad Pero ya asumió su cargo El intendente de Santa Lucía Que me decía Para mí antes No existía Nada que Que yo llamase Una comuna Vicuña Hoy día sé Que es una de las comunas Turísticas más importantes De Chile Y el intendente De Rawson Y el intendente De San Juan Y el gobernador La verdad Que fueron Tantas las frases Tantas las palabras Destinadas A Vicuña Y su alcalde Que yo La verdad Que después Les dije Que no merecía Tanto afecto Pero que lo agradecía Por ser representante De mi comuna A la presidenta Alcor A los consejeros regionales Que fueron A un alcalde Que apareció en una actividad Les agradecieron su presencia Pero cuando se refirieron Al alcalde Vicuña Y presidente De la alcalde de la región Primero que nada Los tres casos Se refirieron a su amigo Y los tres hablaron Del trabajo Que habíamos realizado Durante años Para la integración Con aquellos municipios Ese prestigio Que hemos ganado En el extranjero Pretendemos no perderlo jamás Que siempre Los ciudadanos del mundo Sepan que Vicuña Es una comuna notable Que es una comuna bella Que es una comuna Que hay que conocerla Y que sus autoridades Son serias Que trabajan Y que son respetuosas Y que participan De todas aquellas actividades Que son importantes Y que creemos Que debemos estar Así que La verdad Yo siento que esto último La verdad Es como Tirarnos flores Nosotros mismos Pero es increíble A mí me gustaría No sé si ustedes Tienen las imágenes Tienen los audios La verdad Es como nos tratan allá Somos un Una comuna especial A las otras 14 comunas De la región Vicuña es una comuna especial Para los sanjuaninos Muy bien por elcalde Bueno eso es fruto Del trabajo Que ustedes Iban logrando Y los lazos Que muchas veces Van más allá de la pega Esos lazos más fuertes Que se van cumpliendo Y por Dios Que ayuden a avanzar más rápido Por Dios Que ayuda A esos afectos A avanzar más rápido Alcalde Con amor Con afecto Mirando los ojos Siempre se puede avanzar más rápido Un abrazo alcalde Gracias Un abrazo también Para ustedes en sus casas Lo esperamos el domingo Sí Hoy día ha encendido el árbol Y el domingo también a sufragar Que estén muy bien Chau 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 Chau